hola qué tal amigos de youtube su amigo trotador urbano desde el sur no es cierto desde el sur poniente de la ciudad de méxico nos encontramos bajando del cerro del judío bien señores pues como ya vieron allí en el título vídeo de agradecimiento porque de agradecimiento mil mil gracias a todos los que se han suscrito los que han levantado la manita los que han participado los que han visto los vídeos y los que han compartido mis vídeos mil gracias señores porque porque ya vamos a empezar a monetizar sí y claro que sí ya somos parte y ya somos miembros del sistema o del programa partner o sea esa cosa no sé cómo se diga no total ya somos uno de esos no sé por qué si estamos en méxico porque no nos ponen las cosas en español pero bueno pero vaya en fin en fin ya salimos aquí a la huichocalacas casi hasta arriba de del cerro del judío esta avenida antes era un río empieza al pie del cerro del judío o el tanque que le dicen y va a acabar en el periférico en la presa ansaldo luego grabamos un vídeo de de allí de ese ladito y aquí al frente ahora vamos a pasar donde está la entrada de la vía poniente y que conecta precisamente de aquí de luis cabrera hasta santa fe hasta los puentes de los poetas exactamente todo el poniente de la ciudad de méxico a través de unos túneles y unos puentes cruzando ríos y barrancas como dice la canción muchas gracias señores que bueno este es un proyecto que se ven que se ven y veía venía cocinando ya desde hace tiempo y no habíamos dieron la oportunidad de que nos aceptaran el canal ya no nos aceptaron vienen nuevas cosas señores muy interesantes espero que les guste el contenido que vamos a estar subiendo y este y pues bueno pues no me queda otra cosa más que el agradecimiento muchas muchas gracias por todo vamos a pasar a los pits aquí abajo en una gasolinería mejor conocida en el argot de los taxistas como guachicolera tepachera es donde se le echa gasolina bueno sale señores pues cuídense mucho nosotros ya estamos vacunados estamos en pleno semáforo amarillo este con actividades de semáforo verde ya está al cien por ciento esto y nosotros ya estamos vacunados en agosto me pusieron la segunda dosis de la vacuna y pues bueno todo bien llegamos invictos a la vacuna ya no tienen basura señores esta es la entrada de la vía poniente con la salida todos estos carros que vienen vienen ya sea de las águilas ya sea de centenario o ya sea desde el puente de los poetas en santa fe vamos a seguir derecho para continuar este vídeo y que conozcan y este la avenida luis cabrera ahí está la rampa que sube al ya en este tramo ya es el segundo piso y que conecta hacia el segundo piso del periférico y que sale hasta la autopista méxico cuernabaca así es pero este tramo todo este tramo es de cobro cobran coquipos moncita pues el kilómetro vaya pues en fin eso es para los pudientes verdad nosotros los los proles los de la de acá abajo pues no 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 accedemos a tanto y ni tendría caso pues andamos chambeando exactamente pues muchas gracias señores ya no tienen basura les decía porque las inundaciones y las lluvias han estado terribles muy 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 terribles esta este año y pues yo he visto muchísimos carros que se han quedado este totalmente inundados pérdidas totales entonces pues es penoso el asunto por dos motivos número uno pues el gobierno no le hace el suficiente mantenimiento a la red del drenaje y número dos pues la acumulación de tantísima basura que se tiran en las calles es una pena señores pero bueno pero vaya en fin en fin pues todas las recomendaciones siempre manita arriba ya no fumen si sacan a la mascota también por favor también levanten lo que haga la mascota ya saben y a lo que me refiero sale señores porque también eso es contaminación entonces ahorita sigan disfrutando del viaje sin seguimos bajando bajando esto era un río después lo entubaron y pues hicieron esta avenida para que tuvieran salida a las colonias de aquí arriba esta es la única avenida que de veras en serio no ya no me quise quedar a trabajar de aquel lado de a motociclistas se pasa el semáforo no porque los accidentes pura gente inconsciente en las motos de veras esperemos que gente que me esté viendo en moto sepan manejar no como el pedazo de bistec que viene que se atravesó y que se voló el semáforo no por eso quedan embarrados como lo que son en el suelo sale que terrible es eso eh son un mal pero bueno pero vaya que anden en moto pero que sepan andar desgraciadamente el 95% de los motociclistas en la ciudad de México no saben andar en moto y el 5% verdaderamente son personas responsables y que si saben andar en una motocicleta se caen les pasa algo y uy no hombre eh comuninas eh con dismenorrea pero bueno ya que es lo que con lo que tenemos que lidiar con motociclistas irresponsables sale entonces ya salimos aquí al periférico ese es el segundo piso ay 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 vean nomás eh vean nomás las obras que hacen todas inconclusas pero mal y mal hechas además eh aquí metieron unos tubos de agua y no han terminado la obra y ya se quedó ahí abandonado y en el olvido entonces ya vámonos acercando hacia el barrilito hacia mi barrio así es así es así es bueno vamos a extender este video sale les voy a enseñar algo y les voy a platicar una historia ya que bajamos por Luis Cabrera les platicaba yo de la presa de Ansaldo eran dos ranchos la presa de Ansaldo y eh digo el el rancho de Ansaldo que tenía su presa y aparte estaba el rancho de Padierna quienes eran esos señores pues quien sabe y luego se los investigo y se los platico pero aquí se llevó a cabo una batalla la batalla de Padierna ok señores entonces ahorita vamos a ir hacia donde estaba la antigua escuela aquí había una escuela militar había un colegio militar aquí arribita que fue atacado días antes de la batalla del castillo de Chapultepec que conexión tendría eso o por qué sería importante conocer esto este hecho en nuestra historia bien las tropas norteamericanas entraron pues por el lado oriente por Cuemanco probablemente y que este agarraron la ruta toda la ruta oriente pues obviamente en este tiempo no existía el periférico hasta el cerro Zacatepel a donde llegaron y se atrincheraron ahí para y todos eran pedregales toda esa parte de atrás de Perisur este de cerro Zacatepel como pasaron hasta acá los norteamericanos con toda la artillería y la caballería bueno con paciencia y salivita dicen por ahí y entonces bueno este llegaron hasta acá y días antes de la batalla del castillo de Chapultepec fue tomada esta escuela y al parecer ya se habían dado cuenta que venían los norteamericanos hacia acá y desgraciadamente los enfrentaron con pocos hombres con pocos hombres y no tuvieron el apoyo del ejército federal entonces pues les ganaron fácilmente aquí habían armas aquí habían municiones entonces aquí había artillería que fue robada y tomada por los este norteamericanos esta colonia se llama héroes de padirna que héroes no tuvieron nada pues si perdieron la batalla héroes si hubieran ganado a mi costado derecho está precisamente la escuela y ahí está el novelisco ahorita se los voy a enseñar nos vamos a bajar y les vamos a enseñar la fachada entonces esta sería inclusive todavía tiene el nombre de héroes de padirna a ver vamos a ver estamos exactamente lo que sería al sur de la colonia San Jerónimo Aculco y más hacia el norte está la de San Jerónimo Lídice nosotros ya habíamos hecho un video el por qué se llama San Jerónimo Lídice es el lugar entonces bueno pues ahí está el el la cosa esta la columna ahí enfrente está un un este un mural este a donde pues bueno de lo sobre la la batalla y los dominios de los hechos que hubieron que hubieron aquí vamos a lo que acá de este lado y entonces está el aquí está la la escuela este era un colegio militar dice aquí homenaje a los heroicos mexicanos que sucumbieron en este lugar el 19 de agosto de 1847 en defensa de la patria ok el 19 de agosto de 1847 que fue el día y pusieron esta columna aquí ajá del pueblo y el gobierno de la república a los defensores de la nación aniversario de la defensa de la patria 1847 1997 entonces pues este es el este para que conozcamos más de la historia de aquí de de Contreras y pues todavía al parecer se conserva esta esta fachada de piedra este de piedra volcánica y pues esto sería aquí lo que sería la colonia aéroes de Padierna ese fue un hecho muy importante en nuestra historia y que esas armas sirvieron desgraciadamente para que tomaran el castillo de Chapultepec días después vamos a ver el el mural hay varios murales en en la ciudad de México estos retablos entonces pues ahí como que es alusivo al al ejército norteamericano en la intervención sale bueno señores pues vamos a continuar para abajo muchísimas gracias cuídense mucho ya conocieron otro lugar más del la alcaldía Contreras y otra parte de su historia sale ya está oscureciendo les digo entonces manita arriba compartan los videos suscríbanse y todo lo demás célula va que va